Esta publicidad es engañosa y está... A 400 soles... Si usted está interesado en enviar una antena Starlink a la provincia de acá del Perú, donde no haya cobertura, si usted está interesado en enviar una antena Starlink a Venezuela, esta publicidad dice esto. A 400 soles el envío de las antenas Starlink. Habilitamos esta promoción para ti que quieres una o deseas emprender. En 400 soles más el 10% del seguro. Estas son mis recomendaciones. Un saludo por acá muy especial de parte de su amigo Omar Fuente. Lo que quería hacer es un video explicándole porque de repente ustedes están interesados en comprar una antena Starlink y yo más bien le quería como ayudar o recomendarle. Para empezar, esta publicidad es engañosa y esta publicidad... A 400 soles el envío de las antenas Starlink. También es una publicidad engañosa. Al momento de ustedes comprar una antena Starlink, si usted está interesado en enviar una antena Starlink a Venezuela o usted que es peruano y tiene un familiar lejos en provincias donde no haya cobertura, está interesado en comprarle una antena Starlink. Estas son mis recomendaciones. Para empezar, como le dije, estas publicidad son engañosas. Esto que mira por aquí son engañosas. El precio real, el precio total de las antenas Starlink no se trata de 875. Por ejemplo, en la página oficial de Starlink.com, el precio de la antena cuesta un total de 1.299,90. O sea, prácticamente los 300 soles. Eso está en la página oficial. Y los agentes autorizados con esta tienda son agentes autorizados. Se lo puedo dejar este pequeño clic. Entramos al agente autorizado y esto tiene un precio un total de 1.299, 1.300 soles. 1.299,90 como ya le dije, los 1.300 soles prácticamente. Se verifica por internet y le va a aparecer la tienda EFE. Y esa tienda también tiene el precio de las antenas Starlink en un total de 1.299,90 todas esas tiendas. También la puede conseguir el agurizado a ese precio. Mi recomendación es que no se dejen llevar por el precio la publicidad en Marketplace. Tenemos que tener mucho cuidado con las estafas. ¿Y por qué yo digo que es estafa? Te voy a contar por lo siguiente. Al principio, cuando tú empiezas a hacer negocio con ellos, te dicen, sí, ese es el precio, tienes disponibilidad, te envían una foto, esto, esto, lo otro. Y después te llevan a un punto donde te piden los datos. Entonces te piden que deposites el 50% del valor del equipo. ¿Cómo tú vas a pagar algo por WhatsApp que ni siquiera es una compañía registrada como, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon? Si fuera así, correcto, porque igual hay estafa en esas aplicaciones, en esos aplicativos, igual hay estafa, pero tú tienes más seguridad. Pero si vas a comprar por WhatsApp, ¿qué garantías tienes? Si tú vas a hablar con alguien por WhatsApp, tú le vas a depositar a un número que te están dando por WhatsApp, ¿cómo reclamas? Al momento de algún robo, de alguna falla, ¿cómo vas a reclamar por WhatsApp? Entonces es algo ilógico. Lo cierto fue que mi experiencia, les quiero recomendar para que ustedes no pasen por lo mismo, porque de repente alguno está interesado en comprar una antena de esas. El motivo de este video es porque si usted lo va a hacer para que no caiga en ese estafa, como le dije que esas antenas ahorita son para... Algunas personas lo están usando para negocio, porque puedes vender ticket, vender internet y es interesante, es una parte interesante también, ¿no? Y para las personas que viven en una parte donde no haya obertura, donde no hay señal suficiente, la pueden usar y pueden conectar a varias casas, esto para zonas remotas. Bueno, lo que se trata del video es para que tengan precaución al momento de comprar, no se dejen llevar por ese precio, porque ese precio es totalmente una estafa. Luego me comuniqué con otro señor, ese señor dijo, como para más confianza, me dijo, ¿no? Y porque yo le dije, yo le dije, por favor, me comuniqué que precio tiene la antena, 875.000. Y yo le dije, no, porque yo le espero sin rodeo, por favor, entranme. No, porque si es para Lima, no tienen por qué cobrarte el 50%. Esto sucede cuando lo van a enviar a provincias. Acá es totalmente normal, no tienes que estar pagando 50%. Ah, ya está bien, necesito la antena. Entonces me dice, aparentemente todo marchaba bien, como ya él vio que no me podía estafar con el 50% porque yo le había dicho que sin rodeo. Entonces me dice, no, que tiene que enviarme 200, este es para confirmar. Y yo, ajá, pero denme la dirección y yo voy hasta donde su tienda, donde está y yo compro directamente. Y trataba de cambiarme la conversación, no, pero es que se le envía el delivery, es totalmente gratis. Usted va a pagar, pero ese adelanto de 200 soles, bueno, 200 soles. No se consigue en la calle botado, hay que ganarse. Y como para que uno lo vaya a enviar comprando un producto que ni siquiera uno está viendo. Yo vi que la cosa venía por ahí, le dije, no, muchas gracias. Bueno, ya sé que me hizo perder el tiempo, porque eso fue lo que hizo perder, hace que uno pierda el tiempo. La segunda parte de la otra publicidad que yo le digo que es engañosa. Entonces les voy a explicar también esto para los que desean enviar eso a esas antenas venezuelas. Esta publicidad dice esto. A 400 soles el envío de las antenas Starlink. Habilitamos esta promoción para ti que quieres una o deseas emprender. Te estamos dejando el envío al mejor precio, en 400 soles más el 10% del seguro. Y en realidad, el precio real. Están viendo entonces, deberían de decirle a las personas precio real, deberían de decirlo. explicarle a las personas cuál es el precio real, cómo le vas a decir que son 400 soles. Y cuando al momento que tú quieras enviar, resulta que tienes que pagar 130 dólares de aduana, el 10% de lo que cuesta el equipo, en este caso son un total de... Por favor, deberían de decirle a las personas de una vez el precio. Yo sé que sí, que es un problema para enviar ese tipo de antenas venezuelas. Pero si usted está interesado en enviarla, ya sabe que no confía en esa publicidad. Porque el precio real no son 400 soles. ¿Cómo te hacen creer? Deberían de decirle a las personas cuál es el precio real para enviar ese que vas a Venezuela. Ya saben, mis amigos. No olvides, si te está gustando este video, por favor, apoya. Así me estarías ayudando a que este video llegue a más personas. Recuerda que es totalmente gratis. No se te va a cobrar nada por suscribirte a mi canal y así me estarías apoyando. A veces hay otras personas que también están interesadas a lo mismo. Y no solo a enviar para Venezuela, como yo le dije, sino también enviar a provincias de acá del Perú, donde la señal es débil. Si realmente lo quieren comprar, mi recomendación es que te dirija hasta un agente de verdad autorizado. Y esto lo puede conseguir en la tienda EFE. Como también lo puedes conseguir en la tienda Curazao. Y lo puedes conseguir en la tienda, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, ya ustedes podrán saber dónde conseguir esa tienda. Lo que es la tienda EFE. En su tienda ahí, como tal, si buscas, vas a ver que no la vas a conseguir ahí. Pero si tú le preguntas, yo te digo, sí, sí la tengo, pero la tengo en almacén. Si te aparece por internet, sí, sí la tiene, sí la tenemos. Eso es en la tienda EFE también. En la tienda Curazao, no sé por qué. No la localicé en ningún momento cuando estaba averiguando esas cosas. Pero sí, ellos sí la tienen ahí en la página online. Vas a ver que es el precio, el mismo precio que te estoy diciendo. En Marketplace tenemos que tener mucho cuidado con las estafas en Facebook. En realidad, por tú querer ahorrarte un dinero, lo que puedes hacer es perder un poco más. Ya sabes. No olvides suscribirte, dejar un like para que este video llegue a más personas. Chao. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Chao.